No me quiere gritar, porque tiene miedo de que su campeón se ponga a llorar Ah, que no me quiere gritar, que traigo una silla de ruedas Esto está muy viejo de tener que sentar Que me tengo que sentar, pero yo no me canso Porque cada vez que rimo, sabe que lo alcanzo En esto lo hace bien, yo lo saco muy mal No quiere rapear, te vas como un galzo En esto quiere joderme y yo lo avanzo El rapea rápido, pero yo lo alcanzo No sabe que cuando vengo con rimo, no le dejo algo complicado No puedo joder conmigo porque se está controlado En esto bien, lo rimo al otro lado Te fuiste para afuera porque estoy renomado Ren, ren, renomado Estoy renomado Ren, renomado Estoy ren, ren, renomado Estoy renomado Ren, renomado Estoy ren, ren, ren Ren, renomado Estte reing, renolado Nel